Oh my god Hola, yo soy Mari Y yo soy Luce Y esto es... MLA Cuello Es esterno hace 16 horas Super M is finally back La ultima vez de Super M fue con One... Monster and Infinity Si Right? No, no Si Monster and Infinity Monster and Infinity fue la ultima, Lucema Una de esas dos Y las dos están... Super M nunca... Super M es como el grupo... Super Ajá El grupo Super porque literalmente Cada bias está ahí Cada... No, es que es una bomba Es que es una bomba Es una bomba Bias band Bias Bias band Ok, vamos a empezar a grabar en 3 2 1 Osea literalmente digamos De EXO Begion Y Kai 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 es raker Kai es raker Begion es bias Pero de un montón Osea de casi que la mayoría de EXO L Ellos dos son los bias Ajá Ajá, ajá Pero estamos hablando de nosotros anita Ajá, sí Así que... ¿Estamos listos? ¿Y nos falta alguien más? Es que siento que nos falta alguien Kai, Begion, Teini, Luca, Te, Mark, Tein ¿Son siete? No ¿Están nuevas? Sí, sí, sí Ok, es que como yo ya estoy igual que Tein Así como... Contentando Contentando Ok, ok, ok ¿Por qué? ¿Estás preparada? No, es que no sé qué esperar Chupa M con We Do We Do Let's go Ok ¡Marica! ¡Marica! ¡Es Timmy! Espera, es Timmy Espera, es Timmy No, es tu suerte Me encanta What? ¡Marica! 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 ¡Rejú, marica! No, no, no... ¡Marica! ¿Cuál está leído? Él está preparado para comenzar Oh my God Oh my God Ok, vamos Ok Menos pantalones sí, me encantan los outfits bro, tenis los pantalones de tenis el pelo de Lucas tenis como tenis como I'm the only one bitch oh my god, los outfits de tenis como retro 70s vibe, 80s vibe oh 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 wow i'm painting the two rock beat it's so where's your mullet though i don't know bro tail looks so like even more you know guys i don't know oh my god el rosado de Kata oh y que y y y y y y oh my god, y es que me alegro el tómulo es que ¿Tiene que ver el vocal? ¡No! ¡Oh! ¡Here it is! ¡Es tan bonito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Er, rey, rey! ¡Eres, rey, rey! ¡Eso es! ¡The kid! ¡Señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Están reciclando Oh I don't know why he's so handsome He's so cute He's so cute and handsome He's my twin You guys have his son No, he's a sibling Bro Oh Bro Bro, something I love Something I love There's more Yeah, I figured that out Oh my god Oh my god No Bro A smile A smile A smile A smile A smile Wow Wow ¡Oh, mi amor! ¡Ah, lo sabito! ¡Wow, Dios mío! Ok, ok. Mira, el movimiento que hace. Mira, el movimiento que hace. Like, it's Taymin. We know. We know that movement he's doing. That's something he always does. Mira, mira, mira. Ok. Ok, 3, 2, 2, 1. ¡Oh, Tayyun stop! ¡Susas! ¡Como! No importa. We're having fun. ¡Oh, amor! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Bruh! Mira, no. No, no, no. Es el paso. No, no. Es el paso. No, no, no. Te das cuenta, Te das cuenta. Kai y Baekhyun están juntos. EXO. No. Si. Kai y Baekhyun están EXO. Sí, va. Pero Taemin y... Mark y Taemin están juntos porque ni modo que Taemin va a estar solo, va. Y después Te, Taeon. Y Lucas está en otro lado. Yo hubiera puesto a Taemin con Taeyeon y Lucas, no, con Lucas y Ten, porque Lucas y Ten son Wavy Sí, ajá, sí Mientras que Mark y Taeyeon son Wavy, ¿sabes? Pero, te voy Pero ahí lo he visto Ese paso, es que lo hace Jay siempre En los años Ya sé ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Los BGs ¡Ah, sí! ¡Ya, Dios! Sí, bro, sí Están 80s Están 80s Los BGs literal Es que la otra vez estábamos escuchando la discografía con Poppy Moff Así de... Y el... Ah, sí? ¿Y tú sabes qué haces? Sí, no sé si, pero... Sí, 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 sí. Oh, wow. No, no, no. No sé si nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bruh, sí! ¡No te mandan a nadie! ¡Estoy orgullosa! ¡Oh, Mike Jackson! ¡Oh, Mike! 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 ¡Belkin! ¡Belkin has to be coming! ¡Ya, Lucas! ¡Mira! ¡Esto! ¡Wow! 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 ¡Ese paso está... ...clásico! ¡Clarico! ¡Ese es tan clásico! ¡Siempre en la oficina! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Sí! ¡Bruh! 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 ¡Ese es bueno! ¡Bruh! ¡Esto fue un ending muy abrupto! Bro! Chopping Están en un escenario Ajá ¿Y si es en el escenario Chopping? O sea, ¿me entiendes? Porque... Y están como Gente, por así decirlo ¿Me entiendes? En un estadio Wow Super I'm never disappointed Me encanta los colores La paleta de colores que usaron en el video es Es tan retro Es tan linda A mi me fascinan los colores pastel Los colores de los pelos Pero sabes, con mi hermana no somos muy de concepto cute Pero ese no es concepto cute No, no, escúchame Pero amamos cuando el video Se ve con esos colores Que tu dirías, eso va para un concepto cute Pero lo tienes con una música que no es cute Exacto Es mil veces mejor Bro Me encantó A mi verlos no sonreír O sea, la verdad No tan como... Tienes... Tienes líneas Bro, Ten tiene líneas Hubiera preferido que también Lucas tuviera más líneas Pero... Pero Lucas normalmente tiene líneas En la anterior tuvo más líneas, ¿no? Bueno, sí Lucas y Ten son los que menos líneas tienen casi, pero... Me encantó Me encantó Me encantó, no tengo nada más que decir ¿A ustedes qué les pareció? Ya saben que nos pueden dejar un like, comentario Suscribirse Comentar a suscríbete Y nos pueden escribir a nuestro Instagram O dejadnos comentarios a que quieren que reaccionemos después Así que nos vemos a la próxima ¡Adiós!